¿Qué es el Seminarios Virtuales del Miércoles Exportador? Ok, buenos días con todos, damas y caballeros. Encantada de poder participar nuevamente en los seminarios virtuales del Miércoles Exportador. Mi nombre es Diana Maraví, especialista de alimentos en el área del Departamento de Inteligencia de Mercados de PRONPERU. En esta oportunidad, el seminario que a continuación voy a dar es Oportunidades de Exportaciones para Productos Procesados en Emiratos Árabes. Quiero comentarles un poco sobre este estudio que se realizó en los Emiratos Árabes. Nosotros desde la Subdirección de Prospectiva Comercial realizamos siempre este tipo de estudios en diferentes líneas. En este caso, lo realizamos en la línea de procesados para alimentos. Y vamos a presentar a continuación unos datos interesantes que son parte, digamos, extractos del estudio. Ustedes más adelante les voy a indicar dónde pueden encontrar el estudio completo para los que sean de su interés. Principalmente vamos por datos económicos del país. Los efectos obviamente en la pandemia tuvieron un efecto muy negativo en el crecimiento del PBI, incluso por sector anual. El PBI cayó en 6% y vemos acá por sectores cómo ha ido cayendo. El único sector, digamos, que se mantuvo en términos positivos fue el de sector de manufacturas. Para los siguientes, las proyecciones que se ven del PBI en los próximos años hasta el 2025 esperan un crecimiento del 3%. De hecho, para finales del 2022 también esperan un crecimiento del 3%. Entonces, esta economía se ha ido recuperando rápidamente debido a los estímulos que ha tenido también del gobierno frente a la pandemia. En cuanto a las importaciones totales en el periodo de estudio del 2017 al 2020, vemos cómo se ha ido desenvolviendo desde el 2017 al 2020. Son importaciones en realidad mundiales. En el 2020 cayó también en un 20, casi en un 10% sus importaciones. Y en cuanto a lo que es la producción local, principalmente durante los años de análisis del 2012 al 2018, sí se vio una producción en cuanto a alimentos, un crecimiento del 32%. De hecho, empresas manufactureras en alimentos existen alrededor de 3.022 empresas. Y el incremento también en la producción de bebidas. Vamos a ver más adelante cuáles son las tendencias también en este tipo de bebidas debido también a mucho el impacto que ha habido en el tema de COVID y entre otros factores. También ha tenido un crecimiento del 26% y 10% de empresas manufactureras en el país. Principalmente produce habas. Los Emiratos Árabes también son exportadores netos de este producto con un 159% del nivel de autosuficiencia. Pepinos también, calabazas, beringenas y verduras en general. A dónde exporta principalmente en la categoría de alimentos, sus exportaciones totales, digamos, son de azúcar, confitería, aceites, grasas, preparaciones y frutas y vegetales en cacao dentro de la categoría de alimentos. Y qué es lo que exporta en la categoría de alimentos, principalmente cereales, frutas, verduras también, alimentos procesados, azúcares y cafés, tés, infusiones. Donde principalmente dentro de la zona, en Medio Oriente, países como Kuwait, Irak, Irán, Afganistán, Oman y Arabia Saudita sobre todo son principales socios. Con los que tiene bastante comercio. Las importaciones de los alimentos de los Emiratos Árabes durante el 2020 representaron un porcentaje del importado, principalmente estas categorías. Por ejemplo, los productos vegetales del total importado representan apenas el 2.95%. Hay que entender que los Emiratos Árabes principalmente lo que ellos importan son piedras preciosas, vehículos, aeronaves y todo lo que son materiales para construcción e insumos para la petroquímica. Entonces, aquí solamente estamos analizando las importaciones en términos de alimentos, cuál es el porcentaje que representa de sus importaciones. Entonces, el 2.95% está en la categoría de productos vegetales. El 2.87% representa alimentos y bebidas. Y lo que son aceites y grasas, casi un 0.23%. Ahora, los mayores exportadores de alimentos procesados en los Emiratos Árabes, que se pudo hacer el análisis, aquí se encuentran en lo que es importadores mundiales, digamos, exportadores mundiales. Tenemos aquí a Brasil con una participación del 8%. Estados Unidos también con un 8%. Corea del Sur con un 7%. El Reino Unido con una participación del 6%. Y Arabia Saudita con una participación del 4%. Francia, India y Holanda con una participación similar, ¿no? En cuanto a lo que respecta a alimentos procesados, por ejemplo. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, sigue siendo el principal, digamos, exportador de alimentos procesados. Lo lidera Brasil. Muy de lejos, muy de lejos, le sigue todavía México, Colombia, Ecuador, con apenas una participación de 6, 1%. Y Perú con una participación muy pequeñita del 0.21% todavía, ¿no? Entonces, estamos lejos todavía de Brasil, ¿no? En lo que respecta al poder de compra y la polarización que existe en este mercado, vamos a ver que, obviamente, es un poder, es un país, digamos, con los Emiratos, con un poder adquisitivo bastante alto, ¿no? De hecho, en el 2019 fue de 69.957 dólares, ¿no? En el 2020 bajó definitivamente, sin embargo, aún así lo posiciona como uno de los países bastante más, de mucho poder adquisitivo, ¿no? Países ricos, ¿no? Sin embargo, podemos ver aquí la nacionalidad de los consumidores, ¿no? Es bastante, encontramos bastante segmentación, ¿no? Acá, de hecho, menos del 15% de la población es de nacionalidad emiratí, ¿no? De hecho, encontramos aquí más de 200 países, ¿no? De, que vienen de diferentes países, entre los que lideran principalmente el porcentaje de la población, encontramos aquí la India, un 31%, Pakistán, un 14%, Bangladesh, un 8%, Filipinas, un 6%, Irán, un 5%, Egipto, otro 5%, ¿no? Ventas al pormenor y el perfil del consumidor, podemos encontrar aquí las tiendas al pormenor que seleccionan productos y presentaciones según niveles de precios y según también mercado objetivo, ¿no? Principalmente estas cooperativas que son estos mercadillos de barrio, ¿no? Aquí principalmente van los árabes locales. Hay que entender que los árabes locales, ellos son familias bastante numerosas y obviamente están buscando siempre regatear productos bastante cómodos y para que puedan, pues, sostener a la familia, ¿no? En lo que respecta a las ventas al pormenor, en esta categoría, en este supermercado Spinis, que es uno de los supermercados bastante, digamos, interesados, pero está más orientado o quienes visitan más este supermercado son los expatriados occidentales, ¿no? Como vimos aquí, hay bastante presencia de extranjeros. Entonces, las esposas o las mismas de estas familias extranjeras suelen ir a estos supermercados porque encuentran, pues, este producto que son de su origen, de su país. Y en este caso, Lulu Supermarket está dirigido precisamente a consumidores de la India, ¿no? Entonces, aquí en este supermercado van a encontrar productos que son de origen de la India principalmente. Entonces, aquí vamos a encontrar más consumidores de la India que pueden visitar principalmente este supermercado, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que dada la coyuntura del COVID, se dispararon también las ventas de alimentos por internet, ¿no? Los supermercados se han visto también, han encontrado un nicho bastante interesante ahí. De hecho, los supermercados han fortalecido, de hecho, su presencia online. Las ventas en la categoría de alimentos y bebidas crecieron, ya venían creciendo, de hecho, a una tasa de 49% durante los últimos años, los últimos cinco años. Sin embargo, se disparó debido a esta coyuntura del COVID en unos 255%, ¿no? Y la situación se mantiene, ¿no? Aún así, las ventas online han mantenido su crecimiento, siguen aún la presencia de compras a través de plataformas y el contenido y la experiencia que puedan brindarles estas las hacen mucho más atractivas inclusive, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en las tres principales intereses de compra en los Emiratos Árabes, que utilizan principalmente el canal e-commerce, ¿no? Vemos alimentos y bebidas en un 67%, principalmente está entre el calzado y vestimenta, que es lo que compran a través de los canales online. Y aquí vemos a través de qué plataformas, ¿no? Cuáles son esas plataformas electrónicas por las cuales han usado ellos más para hacer estas compras, ya sea de compras de alimentos o compras también de vestimenta y calzado, ¿no? Vemos aquí Amazon, Amazon AE, NUM también, Alavad, Carrefour y entre otras que también están apareciendo en el mercado, ¿no? ¿Cuántos usuarios hubieron en e-commerce en el 2020? 6.7 millones de usuarios, 4.000 millones de ventas netas a través del canal e-commerce y el 68% de la población compra online o compró online durante el 2020, ¿no? Entonces, aquí hay bastante interés por comprar por ahí. Algunos ejemplos que pudimos encontrar en Amazon relacionados con la oferta peruana, por ejemplo, vimos aquí esta quinoa orgánica, ¿no? Aquí afirma con afirmaciones de posicionamiento gluten free, ¿no? Este, un empaque transparente, ¿no? Igual con la maca, la maca en polvo también, afirmaciones de orgánico, por ejemplo, de posicionamiento, igual con la, el camu camu en polvo, ¿no? Entonces, como productos, como ingredientes, también afirmaciones que no ha sido genéticamente procesado y gluten free también, ¿no? Entonces, esas son tendencias que vamos viendo que están cada vez presentes en este mercado, ¿no? Ahora, en cuanto al canal de distribución de los alimentos en los Emiratos Árabes, vemos aquí principalmente los canales que encontramos para la distribución de estos alimentos, principalmente el exportador, ¿no? El exportador en este caso puede ser una empresa peruana, ¿no? Envía al importador, el importador o distribuidor y estos productos se distribuyen a través de los supermercados principalmente o tiendas también online, ¿no? El importador mayorista, ¿no? También distribuye a las cadenas de supermercados retail tradicional o grandes supermercados, grandes superficies también, ¿no? Y también tenemos acá el sector oreca, ¿no? También esos son los canales por los cuales se van comercializando los productos. Algunas tendencias que se pudieron encontrar en cuanto a los productos mencionados en la categoría de procesados, tendencias de productos naturales, saludables, muy eficientes. Hay una categoría en crecimiento que son los libres de, que es lo que vimos en algunos ejemplos que les presenté de Amazon AE, por ejemplo, libres de las leches vegetales como alternativas a la leche de vaca, carnes vegetarianas, veganas, porque también hay que entender que hay un gran porcentaje musulmán ahí, ¿no? Importadores de insumos para industrias alimenticias que buscan productos de proteínas vegetales, jugos frescos sin valor añadido, categoría los one-bit snack. Entonces, vamos viendo aquí unos ejemplos. Aquí les puse de que encontré. Aquí están. Aquí están los ejemplos de las leches alternativas, ¿no? La cosa fría incluso con afirmaciones que no tiene lactosa, que no tienen hormonas, por ejemplo, ¿no? Alternativas a la leche, ¿no? Y en el caso de la maca también, ¿no? Alternativas con proteínas también. En Yacón también había presencia en el mercado. Uso de ingredientes saludables que reemplazan las harinas tradicionales han empujado principalmente el consumo de quinoa y chía, ¿no? Aquí vemos, también encontramos estos productos en Amazon AE, ¿no? Semillas de chía incluso para el consumo directo, pero también esto se pueden encontrar en tiendas especializadas, ¿no? En tiendas orgánicas, de productos orgánicos, ¿no? Productos procesados listos para el consumo también fue una de las tendencias que pudimos ver como productos ya listos para comer, ¿no? Los listos para el consumo, que principalmente lo que busca es la comodidad y eficiencia, ¿no? Entonces, en este caso, esto es de una plataforma, la saqué de Casineto, por ejemplo, donde nos muestra aquí una quinoa con vegetales, ¿no? Y bollis frescos, ¿no? Congelados para que, como un alimento fresco, ¿no? Una línea bastante fresca que se consume rápido, ¿no? Cuando uno está, bueno, está apurado, por ejemplo, ¿no? Algo fácil de preparar, ¿no? Entonces, es muy conveniente, ¿no? Los enlatados, por ejemplo, chili con quinoa, ¿no? Ready to eat, por ejemplo. Y acá dice que esto puede ser consumido también por veganos, por vegetarianos. Y atributos de posicionamiento orgánico también, ¿no? Elaborado con productos orgánicos. La tendencia en bebidas no alcohólicas como refrescos es precisamente cada vez estos jugos que son sin azúcar añadida, sobre todo, acá vemos aquí el, ¿no? En la afirmación que dice 100% jugo y que no se ha añadido azúcar en este jugo de mango, por ejemplo, ¿no? Igual con el jugo de granada, ¿no? Afirmación de que es 100% orgánico, que es prensado y fresco, ¿no? Y es un jugo natural, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un tema porque también hay un impuesto especial sobre el azúcar añadido, ¿no? Entonces, algunas bebidas que tengan el azúcar añadido, pues van a tener sobre el pago de aranceles, van a tener que pagar un adicional por el contenido de azúcar, ¿no? Hay también un interés creciente para el café de origen y especialidad. Vemos aquí cafés que existen allí muy, hay una tendencia muy premium también, cafeterías, incluso dueños de cafeterías han abierto más cafeterías. Quienes asisten principalmente a estas cafeterías son Millennials, ¿no? Y también tenemos, pues, estas cafeterías para productos que son también orgánicos, tostados, ¿no? Este, que buscan precisamente un espacio donde puedan tener experiencias en cuanto a sabores del café para los que conocen en cuanto a ello, ¿no? Los productos que fueron fruto de este estudio que se dio el año pasado, estuvieron, entre esas listas estaban los tápsicos, las aceitunas preparadas, los espárragos en conserva, los palmitos, el mango en conserva, aceite de oliva, sachainchi, jugos de aranda, nueve verduras, productos a base de cereales, los productos de Ready to Eat, nueces de Brasil, por ejemplo, higos secos y harinas como de quinoa, polvo de maca, de yacón, entre otros, ¿no? Y chocolates finos y también purés de fruta congelada, la verdad que eso también fue, digamos, encontramos ahí una información bastante relevante en cuanto a ese producto, ¿no? Entonces, aquí vemos cuánto es lo que ha crecido en términos de importaciones mundiales de estas partidas, comparación de los Emiratos Árabes con las importaciones mundiales. Principalmente ha habido un mayor crecimiento en lo que es la categoría de bebidas alcohólicas y aguardientes, pero aquí hago la salvedad de que estos solamente se venden en hoteles, en, ¿cómo se llama?, en supermercados que tienen autorización, ¿no? Principalmente. No lo pueden encontrar así nomás, ¿no? Y luego tenemos los cápsicos, los cereales, los aceites vegetales, los cítricos en menor cantidad. Al crecimiento que ha tenido, ¿no? Las importaciones mundiales en términos de miles de dólares. Aquí está. Lo que son los cápsicos, por ejemplo, ha crecido en un 7%. Los jugos en un 20%. Los chocolates en un 14%. Café en un 10%. Jugo de arándano en un 4%. Esto, este crecimiento es en un periodo de 5 años hacia atrás, ¿no? Chocolates alimenticios a base de cacao, higos, higos frescos. En cuanto a las importaciones de los Emiratos Árabes con las importaciones mundiales en términos de miles de dólares, vemos aquí los jugos de fruta, fermentados, vegetales, chocolates. No fueron, no hubo un crecimiento en los últimos años tan, al contrario, hubo un decrecimiento. En las aceitunas preservadas y conservadas también hubo un decrecimiento. Y productos y cereales inflados también. Sobre una encuesta que se realizó principalmente a entrevistas de profundidad que se realizaron a, digamos, stakeholders allí, a los principales compradores, importadores en la cadena de alimentos procesados, estos fueron algunos resultados que se encontraron en cómo las respuestas a estas preguntas de cómo encontraron la marca, por ejemplo. La mayoría de ellos afirma que encontraron la marca peruana, ¿no? A través de ferias en Dubái, por ejemplo. Por eso es muy importante la asistencia a este tipo de ferias donde se pueden encontrar a compradores o representantes precisamente de este tipo de canales o stakeholders dentro de la cadena, ¿no? De suministro. Ferias en otros países también. Esa fue una de las respuestas del 33%. Misiones comerciales también, ¿no? Entonces, estos son, digamos, una de las estrategias por las cuales podrían ustedes estar en contacto, ¿no? A través de misiones comerciales, ferias, ¿no? O en in situ, en alguna feria que se realice allá en los Emiratos Árabes, ¿no? ¿Cómo encontraron el soporte de mercadeo? Un 16%, un 83% varían, son varias marcas blancas, ¿no? Así que la empresa extranjera no invierte en mercadeo, ¿ok? Satisfacción con empaques o calidad, ¿no? Ellos se encuentran satisfechos. Ventajas competitivas, principales aspectos que podemos rescatar y que valoran más es el precio, la calidad y el control de producción, ¿no? Que esos son factores o variables que de una u otra manera van a ser los drivers para que puedan, pues, escoger un proveedor, ¿no? ¿Por qué la reemplazarían? Es decir, ¿por qué buscarían otra marca con la cual ya ellos están trabajando? O sea, ¿por qué trabajarían con otro proveedor con que para buscar, por ejemplo, un proveedor peruano tendrían que dejar de trabajar con alguno que ya están trabajando actualmente, ¿no? Entonces, digamos que uno de los drivers para poder, digamos, dejar al proveedor actual con el cual ellos siguen actualmente haciendo negocios es precios más convenientes, una calidad más alta, estabilidad de la oferta y si los clientes lo requieren, ¿no? Bueno, conocimiento de productores peruanos del mismo producto sí conocen, algunos manifestaron, algunos sí conocen el 33% y la mayoría en este caso no conocían, ¿no? Productores peruanos de productos similares a los que ellos ya vienen comprando, ¿no? En este caso. Algunos ejemplos en cuanto al empaque que vienen, digamos, presentándose en estos supermercados que tienen presencia, vemos empaques muy premium, muy transparentes, muy limpios en cuanto a la información, dado que el consumidor al cual está dirigido, ¿no? Es muy exigente en cuanto a lo que ven, ¿no? Entonces, si ven empaques muy atractivos con información que se pueda entender y leer, ¿no? Entonces, le va a llamar la atención y va a poder tener mayor aceptabilidad el producto, ¿no? Esto como estrategia, ¿no? Vemos aquí los envases también muy premium en el caso de los aceites de oliva, ¿no? Muy gourmet también, ¿no? Vemos un envase blanco, el empaque también es blanco, este... Y otros, ¿no? Entonces, esos también son muy importantes al momento de realizar también, pues, el posicionamiento de la marca si es que quieres ingresar con marca, ¿no? Bueno, en el tema de la fijación de precios, esto es algo referencial, pero pudimos un poco identificar estos márgenes en los diferentes canales. En este caso, el margen para el importador, distribuidor en la categoría de arroz y alimentos básicos, por ejemplo, está entre un 10 y un 25% sobre el valor importado. Y en el caso de los supermercados, obviamente, agregando el profit, ¿no? El margen del distribuidor importador más el margen del supermercado que estaría en un rango entre 10 y 15% en esta categoría, ¿no? En el caso, sí, de frutas y vegetales, sí es un margen mucho mayor, un poco más atractivo, incluso en los supermercados. Vemos aquí que tiene un rango entre el 10 y el 25%, sin embargo, los supermercados sí aplican un mayor margen que está entre 20 y casi un 50%, dependiendo el segmento al cual se dirige, ¿no? Productos enlatados, no perecederos, aquí sí el importador es donde, digamos, tiene mayor margen entre un 25 y un 30% y los supermercados también, ¿no? Productos congelados, esto debido por las tendencias saludables también y porque va a una industria de procesamiento, ¿no? Y que cada vez está creciendo más, ¿no? Cafeterías y productos que son para consumos saludables, dietas saludables, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tienes un porcentaje mayor que va en un rango entre 25 y 35% y en los supermercados en un 30% y ya hablando de productos gourmet, estamos hablando ya que son muchos, son productos más nichos, son productos más específicos, De hecho, de hecho, aquí está entre un rango entre 30 y 45% para el importador, mientras que para los supermercados un 30%, ¿no? Entonces aquí hablamos de rangos, ¿no? Algunas tendencias, como les decía, en el caso de las bebidas no alcohólicas, en el caso, aquí tenemos el nivel de distribución de la fijación en precios, ¿no? Los valores SIP, ¿no? Luego viene la aplicación del arancel para productos procesados es de un 5% y si el producto, en el caso como son las bebidas, tiene un azúcar añadida, como les comentaba, Hay un arancel, hay que agregar que sería el 50% sobre el arancel que ya pagas, ¿no? Y si tiene gas, incluso hay un 50%, todo esto porque hay normas precisamente que van, Lo que se quiere es reducir precisamente la obesidad, ¿no? Entonces por eso es que han reglamentado un poco esto y las empresas que están presentes hoy en el mercado tienen mucho cuidado en los productos que tienen el contenido de azúcar añadida, ¿no? Entonces cada vez hay mayor presencia de productos, ¿no? Que tienen afirmaciones que no tienen azúcar añadido, ¿no? O si lo tienen, utilizan otros que son, como por ejemplo en lugar del azúcar, el yacón, el stevia, entre otros, ¿no? Y luego sobre esto ya vendría el margen del distribuidor y del mercado. Y si yo como supermercado lo quiero vender a través de mi plataforma online, pues tendría un 10% incluso de margen sobre este, ¿no? Entonces así es como que más o menos se va viendo, digamos, la estratificación en cuanto a los niveles para la fijación del precio, ¿no? Algunas, algunas cadenas principales que pudimos encontrar en los Emiratos Árabes, ¿no? Entre las principales está Abu Dhabiqo, por ejemplo, está Spinnis, está Waitress, Carrefour, Shotan, ¿no? Lulu, Hipermarket, Supermarket, ¿no? Ya hemos hablado un poco de estas al inicio para qué tipo de segmento principalmente asisten a estos supermercados. Spinnis, Dubai, por ejemplo, entre otros, ¿no? Aquí Lulu Market, por ejemplo, tiene a nivel nacional 140 puntos, es bastante interesante, es una de las más grandes a nivel nacional, ¿no? Y Zoom, por ejemplo, 235 y ya después vienen otras a nivel regional. Ahora la importancia del sector oreca es también, ¿no? Muy importante en los restaurantes que se aperturaron en el 2020 fueron alrededor de 1.309 nuevos restaurantes en el 2020. Alimentos y bebidas equivalen entre el 40 y el 50% de los ingresos en los hoteles. Entonces, también aquí hay un segmento bastante interesante, ¿no? En la parte de, en la categoría del sector oreca, ¿no? Y aquí, esto es una aproximada, una proyección que se pudo estimar a través del estudio que les estoy presentando. Los productos con mayor potencial de exportación. Estas fueron las importaciones en el 2020, por ejemplo, en el café, alrededor de 43 millones. Sin embargo, lo que se espera, ¿no? Esto es algo estimado, se espera una cuota en un escenario optimista y pesimista, ¿no? De un 1%, una cuota para Perú en las importaciones, ¿no? En café. Y un 2%, digamos, de escenario en el 2025, ¿no? Sería, ¿no? Igual con los demás productos. Por ejemplo, en el caso de la chía nos llama bastante la atención porque en un escenario optimista nuestra cuota sería de 20%, ¿no? Mientras que en un escenario pesimista, o en un escenario pesimista sería del 10%, ¿no? Y todo esto precisamente por las tendencias que les decía saludables, ¿no? Que han empujado precisamente a productos, este, productos con, estos, con las afirmaciones sin gluten free, ¿no? Entonces, cada vez se están consumiendo más en la dieta, ¿no? Está presente, digamos, en este mercado, ¿no? Entonces, por eso el crecimiento estimado tanto en un escenario pesimista como optimista es bastante atractivo, ¿no? Igual en la kiwicha 5 al 10%. Estamos hablando en un tiempo estimado del 5%, ¿no? Perdón, de 5 años. Harina de quinoa, por ejemplo, de cereales también en un escenario optimista nuestra cuota sería del 10%. Sobre las importaciones, ¿no? Estamos hablando del crecimiento esperado. Frutos en la categoría del capsicum. Aquí vemos un 1% sería el crecimiento esperado en las importaciones versus un 2% en un escenario positivo, ¿no? Optimista. Esto porque hay que entender que en la India también hay productos bajo esta categoría, ¿no? Entonces, y la presencia de hindúes es casi alrededor del 31%. Entonces, ellos principalmente van a preferir productos que son de origen de su país, ¿no? Los que son triturados igual, un poco menos, ¿no? Crecerían el estimado. Otros datos importantes. Estos son de jugos de fruta, los purés. En el caso de los purés también, ¿no? Esto porque esto también va acompañado de las tendencias saludables, ¿no? Lo vemos cada vez, por ejemplo, en estas dietas como son los batidos, ¿no? Que lo utilizan o en la elaboración de lagos, de hecho, ¿no? También de productos, de frutas exóticas sobre todo, ¿no? Entonces, en un escenario positivo, el crecimiento en términos de valor serían un 10% hacia el 2025, ¿no? Y en un escenario pesimista se estima que crecerían en un 5% esta categoría de purés y pastas congeladas, ¿no? De frutas sobre todo, ¿no? Y luego aquí tenemos, bueno, las barras de chocolate, que es un nicho bastante pequeño, sobre todo. Pero aquí tenemos las alcachofas, por ejemplo, en conserva. De hecho, algunos de los importadores mencionaron que no tenían conocimiento de que el Perú también producía alcachofas. Y lo mismo pasó también con los palmitos. Y mostraron mucho interés en conocer, pues, el portafolio realmente de que otros productos de la oferta peruana podrían comprar, ¿no? Siempre y cuando el consumidor final, pues, esté interesado en probar estos productos, ¿no? Por ejemplo, en los jugos, en la categoría de jugos de arándanos sin fermentar, también tenemos aquí un crecimiento esperado, ¿no? Que estiman para el 2025 en un escenario positivo, optimista, de un 5% de las importaciones, ¿no? Esa sería la cuota de Perú. Y, por ejemplo, bocadillos, snacks, los snacks como las nueces de Brasil, ¿no? Que tendrían un crecimiento en un escenario optimista del 6% y uno pesimista en un 3%, ¿no? Aceites vegetales, sobre todo, ¿no? Y los palmitos, como les decía, son productos que podrían tener, pues, oportunidades precisamente para este mercado, ¿no? Aceites vegetales, siempre y cuando tengan, pues, estos empaques muy premium, muy gourmet, ¿no? Dirigidos a ciertos segmentos, ¿no? Hay que entender que justo en la categoría de aceites vegetales está bien predominado por presencia española e incluso italiana, ¿no? En esa categoría precisamente, ¿no? Está muy fuerte, muy fuerte. Entonces, para competir con ellos, pues, tendríamos que tener allí una estrategia de imagen de, dirigidos, ¿no? Muy gourmet también, ¿no? En la presentación. En lo que respecta a aranceles, aquí ya vamos en la parte de la política comercial. Está dividido principalmente para alimentos procesados. Hay un arancel del 5%. Si son bebidas alcohólicas, un 50%. En la categoría de frutas y verduras, hay un 0%. Harinas, tés y azúcar, un 0%. Semillas para siembra, también un 0%, ¿no? Pero la política es política de punto de entrada único en el Consejo de Cooperación del Golfo. Entonces, es un producto que entra en cualquier mercado miembro de este consejo. Pagará el impuesto correspondiente solo a través del punto de entrada, ¿no? Y luego ya se le permitirá, pues, el tránsito libre a través de los demás países miembros, ¿no? Eso como parte del proceso de importación. Principales ferias del sector. Tenemos la World Food Manufacturing, el UMEX, Middle East, el Specialty Food Festival, el Middle East Organic and Natural, ¿no? Principalmente para productos funcionales, orgánicos. El Cial, también, en Abu Dhabi. El World Food, que fue hace poco, también, donde ha habido presencia de Perú ahí en la World Food. World Dubai, y entre otros, ¿no? El Jalal, precisamente, que ya está dirigido para productos con estas certificaciones, ¿no? Y algunas conclusiones, para terminar. La evolución del mercado, principalmente, abre oportunidades para ingredientes industriales, productos intermedios. Hay que entender que las exportaciones peruanas de alimentos y bebidas todavía, digamos, son de productos no procesados, no con marca, ¿no? Hay un limitado, también, reconocimiento de los productos peruanos por parte del consumidor final. Sin embargo, de los importadores, algunos sí han trabajado algunos productos, pero aquí hay un, hay, digamos, un tema más de logística, ¿no? Por la distancia que nos separa, que en algunos casos prefieren comprar a nivel de la región, ¿no? Sobre todo ahora, por el tema de la coyuntura. El Perú representa apenas el 0.2% de las importaciones de los Emiratos Árabes procedentes de América Latina. Es muy bajo. Ahí vimos que principalmente compran de Brasil, ¿no? Algunos obstáculos para el crecimiento que vemos ahí son, obviamente, las dificultades logísticas, como les decía, que limitan, pues, las posibilidades de enviar algunas muestras y establecer relaciones un poco más seguras, ¿no? Con potenciales o nuevos importadores. Algunas dificultades en posicionar el producto en el segmento del mercado más adecuado, que es lo que también hemos podido identificar. El precio promedio, generalmente, de Perú es mucho más alto que el de los competidores. Entonces, aquí, si el producto es mucho más alto, entonces tendremos que, tiene que haber aquí una relación de precio-producto, ¿no? Entonces, ok, mi producto es mucho más alto, pero porque tiene estas certificaciones, porque tiene estas garantías, porque tenemos determinadas ventajas competitivas respecto a la de mi competidor, ¿no? Por ejemplo, ya sea en el diseño, empaque, marca, ¿no? Que refleje, pues, esa relación precio-producto, ¿no? Falta de conocimiento por parte del público de varios de los productos en los cuales el Perú es uno de los mayores productores mundiales, ¿no? Entonces, aquí, un poco, bueno, presentar un poco más la oferta que tiene el Perú para poder, para poder, este, seguir penetrando estos, estos productos, ¿no? Dentro del mercado, ¿no? Algunos factores claves del éxito para, para, este, para los exportadores que estén interesados en este mercado. Uno, la estabilidad, hay que tener mayor consistencia en la disponibilidad del producto, es decir, hay que entender que a estos, digamos, a estos negociadores de nacionalidad de allá de Emirati, hemos visto que hay mayores, la mayoría son extranjeros. Entonces, ellos prefieren, ¿no? Prefieren estar en contacto con empresas que le brinden, pues, una consistencia, ¿no? Es decir, no solamente buscan hacer negocios puntualmente para una carga el día de hoy, ¿no? Sino para, este, a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que están buscando, ¿no? Certificaciones, sí, las certificaciones que prefieren trabajar algunas de las, este, grandes superficies o supermercados con los que se puede conversar. Prefieren certificaciones como el ISO, el HACCP, el BRC, este, y certificaciones muy valoradas como el orgánico, el kosher, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por, digamos, por la población que existe ahí, ¿no? Y la religión que existe. Condiciones de venta, sobre todo en estos supermercados, en el canal minorista, la mayor parte de los importadores compran a crédito, ¿no? Entonces, hay que tener referencias de financiamiento entre 30 a 90 días para que puedan, este, ofrecer eso como una ventaja también competitiva, ¿no? Y no trabajan con empresas que no tengan acceso a este crédito, a las exportaciones, ¿no? Los importadores requieren que los proveedores se hagan cargo de algunos listing fees, sobre todo los que trabajan con supermercados. El empaque, como les comentaba, esto es, se traduce en un atributo de calidad y la apariencia del empaque es cada vez más importante, ¿no? Para los importadores, porque para los consumidores finales es un factor clave en la toma de decisión de compra, ¿no? Entonces, eso principalmente como recomendaciones finales, ¿no? Muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas que pudieran, que pudieran tener. Gracias. A ver, vamos a ver con una de las preguntas. ¿Culturalmente hay alguna restricción para la comercialización o puntos de venta de bebidas espirituosas como el pisco, considerando que es un país en su mayoría de la región de la religión musulmana? Sí, eso no lo pueden comprar en cualquier punto de venta, ¿no? Tiene que ser, usualmente este tipo de bebidas lo compran en supermercados o lo compran en hoteles y restaurantes, ¿no? Principalmente allí. A ver, el tema del idioma, el más usado para negociar. Bueno, ellos, principalmente como todos, en el caso de ellos, pueden usar el inglés también, porque hemos visto que hay bastante presencia de extranjeros que precisamente tienen negocios transnacionales que hay en otros países de Europa, ¿no? Entonces pueden usar el inglés, pero también pueden usar su idioma de ellos, ¿no? Que sería lo más conveniente para tener, digamos, un plus, tener un mayor acercamiento, ¿no? Que los, digamos, entendería de que quieren ser más familiares, ¿no? Con ellos, más que nada. La última pregunta está referida a qué productos potenciales tienen menos dificultades con esta coyuntura de conflicto en Europa, sobre todo en temas logísticos. Sí, bueno, el tema logístico aquí está perjudicando a nivel mundial en general, ¿no? A todas las exportaciones e importaciones también, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Aquí lo recomendable, yo lo que veo principalmente es en lo que son, de repente va a tomar un poco más de tiempo, quizás para productos que son, digamos, más gourmet, más pequeños, de menor cuantía, ¿no? Pero si se puede armar, de repente, un portafolio en un contenedor de varios productos, ya sea de aceites, por ejemplo, con harinas, ¿no? Y con otros productos en la categoría de procesados, creo que podría ser eso más atractivo a un comprador internacional que solo venderle un producto, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente vendo aceite de oliva, entonces como que no le va a representar mucho. En cambio, si yo tengo un portafolio un poco más amplio que le puedo ofrecer, palmitos, aceitunas, todos en conserva, ¿no? Mangos en conserva, y además el aceite de oliva y otros productos que pueda venderle también por palets dentro del contenedor. Entonces sí lo va a ver un poco más atractivo, ¿no? Y va a justificar también la logística, ¿no? Del tiempo de tránsito que llevo de aquí, de Perú hasta allá, ¿no? Entonces eso, ¿no? Buscar un poco la flexibilidad y ver el portafolio que se puede presentar sumado a los otros, el tema de requisitos en términos de certificación, en temas de lo que más valora el cliente, ¿no? Eso, ¿no? Respetando un poco eso, ¿no? Y el crédito que también puedan ver algunas opciones de financiamiento, ¿no? Eso también, eso más por un tema de cultura, ¿no? Bien, ¿cuál es el perfil de negociador de Emiratos Árabes y si es que se toman su tiempo para la negociación o son muy rápidos en sus respuestas? No, en el tema de negociar los Emiratos Árabes definitivamente siempre tiene que haber un face-to-face, tiene que haber unas conversaciones previas, siempre entregar muestras también, pero que las muestras sean a tiempo, una respuesta que sea a tiempo también, no dilatar tampoco mucho, eso tampoco no es bueno y no es buena imagen, ¿no? Para los que estén, bueno, en cualquiera, ¿no? En cualquiera de los casos, ¿no? Entonces, esos son factores, digamos, de éxito para un exportador que quisiera ser proveedor de los Emiratos Árabes, ¿no? Bien, Pedro Saldarriaga, ¿qué productos orgánicos y naturales son los que tienen más demanda y certificaciones, y qué certificaciones son más necesarias para Emiratos? Sí, mira, principalmente, como les decía, por el tema de la cultura, el religión, ¿no? Hay que entender que hay bastante religión musulmana, ¿no? Entonces, hay que entender que productos que tengan la certificación orgánica, que tengan certificación kosher, que tengan este tipo de certificaciones son las más valoradas ahí, ¿no? Por el segmento al cual tú te estás dirigiendo. Y principalmente los productos que se están moviendo de Perú hacia los Emiratos Árabes son productos frescos, y en la categoría de productos procesados, tenemos a la quinoa, tenemos la kiwicha, aceitunas preparadas, ¿no? Entonces, el orégano también, ¿no? Entonces, hay bastante trabajo ahí por hacer también. Este, pero sí hemos visto presencia de otros productos como les he presentado, como el japón en polvo, el camu camu también en polvo, la chía, semillas de chía también, ¿no? Que van como ingrediente, que están dentro de la industria de ingredientes, o también en estas tiendas especializadas, tipo gourmet, de productos orgánicos, ¿no? Este, así como hay acá que yo voy y compro estos productos en estas tiendas especializadas allá también, ¿no? Donde ahí sí encuentras estos productos, ¿no? Entonces, sí, sí existe. O sea, aquí lo único que falta es, ¿no? Seguir y encontrar ahí a los, este, a los importadores o el distribuidor, el canal, importante, interesante en este, dentro de la cadena, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Diana. Ya damos por concluida tu presentación. No sé si quieras hablar algunas, algunas palabras. Principalmente agradecerles, y agradecerles por la invitación. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para los que estén interesados en penetrar este mercado. De hecho, el estudio, como les comenté, es gratuito, es para ustedes. Lo pueden encontrar en la plataforma del exportemos.pe. Ahí van a publicaciones, ¿no? Y digitan Emiratos Árabes como palabra clave y les va a salir el estudio, ¿no? Igual, para quienes deseen tener mayor información, me pueden escribir a demaraví arroba promperu.gov.pe si desea información adicional y podemos hacerle el contacto con la oficina de la OSEX en Dubái, ¿no? Si es que quisiera estar en contacto con alguno de los importadores, ¿no? Nosotros también tenemos una base de datos que se ha recopilado a través de las entrevistas que se ha tenido en este estudio, ¿no? Y nada, que tengan un buen día. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias. 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 Gracias.